arrancamos la semana con el espectacular trailer de deadpool y wolverine y aquí vamos con varios easter eggs que encontramos bienvenidos una vez más al auto de la ruta del giro de forje y ryan rey nos nos sorprendió amanecimos 8 de la mañana hora local me acabo de despertar y ya está el trailer de pulver y wolverine y estos son todos los easter eggs que encontramos en este trailer del trailer arranca con logan en un bar esto es típico del personaje aquí es donde lo vemos en x-men 1 en la pelea de jaula que estaba en un bar pues en x-men first class en ese fabuloso cambio gracioso también es una de las escenas finales de ex menores wolverine esta es una de esas escenas que dependiendo de cuál versión de la película encontrabas esta escena post crédito en unos cines salió la escena de la cabeza de deadpool y en otra salía wolverine en un bar pero ambientado en japón y esto también nos recuerda el próximo juego que viene de insomnio deadpool encontrándose a wolverine pidiendo lo que lo ayude ven conmigo si quieres vivir que las garras de wolverine están pequeñas no sabemos cuál es el contexto si perdió las garras se las cortó al mismo tiempo vemos el logo de mar o el estudio que está en rojo y amarillo obviamente los colores de estos dos personajes y empieza a sonar una versión un remix de la canción la capreyer de madonna el espectacular combate de wolverine y de pool en el boy este es el hueco donde la tv y envía todas las cosas que quedan remanentes dos de los universos que han pruneado vemos que durante la película de pool está preocupado por sus amigos tenemos la fiesta de cumpleaños y está preocupado por perder a sus amigos y le menciona un volver en una escena en la que vemos varias tumbas que wolverine fue el que causó la destrucción de su mundo esta es otra película en la que aparece wolverine que hace referencia a la historia de olman logan en esa historia en particular wolverine fue manipulado por el misterio el villano de spiderman para matar a todos los hex men al igual que el logan esta es otra película que está utilizando bastante referencia e influencia de ese cómic en particular wolverine y deadpool caminando en esta calle que aparentemente ha ocurrido o va a ocurrir una gran batalla y una de las tiendas se llama life el y venden artículos para pies esto es una obvia referencia al co-creador de ver pool rob life el y el constante chiste que hay en la industria de los cómics que dicen que el rob life el no sabe dibujar estoy impaciente por escuchar el podcast de rob life el al respecto por cierto lo recomiendo bastante robservations también vemos la introducción en el trailer de cassandra nova cassandra nova es una especie de gemela de charles xavier lo curioso es que cuando miras bien cassandra nova sale de una fortaleza que es el cráneo de ant man en modo gigante esto es típico de los apocalipsis de marvel los futuros distópicos cuando demuestran que al mano ha fallecido muere usualmente en tamaño gigante en medio de una batalla con varios personajes que hemos visto de las películas de fox ahí va a estar a 6 el y lady de strike son los que más destacan en el trailer anterior vimos que por ahí estaba pero vemos que hay un carro un auto parecido al horror que ha estado rediseñando tony star desde la película iron man 1 y hay quienes dicen que podría hacer el auto de red school de capitán américa first avenger vemos la nube en púrpura que es alío de esta criatura que se come todos los remanentes que hay en el boy vemos a ver pul con dos pulque adorable volver en peleando contra cassandra no am el trailer termina con wolverine y deadpool cruzando un portal muy parecido a los de doctor strange en especial a los del padre magno way home también tenemos tenemos con un chiste sobre kevin fagi y la censura que están imponiendo tanto marvel y disney para poder que deadpool se encuentre en este mundo de personajes y lo que va a ser aparentemente la frase de la película lfg no lo podemos decir que sería interesante ver cómo traducen esta frase en español muchas gracias por acompañar este vídeo de las delitos vemos la próxima de la que sus fracos